En estos momentos estoy en el condominio Caparrosa donde ustedes han podido ver quizás en las últimas horas una imagen lamentable donde una dueña de una perrita llamada Júpiter la lanza por el incinerador, la lanza a la basura en una bolsa. Este es el ducto aquí donde cae la basura y en uno de estos estuvo por más de 13 horas una perrita. Que se llama Júpiter y cayó desde el cuarto piso, imagínense. Estamos en la Fiscalía Local de Antofagasta, Ministerio Público, porque hemos presentado una denuncia para quienes resulten responsables por este atentado contra la vía de esta perrita Júpiter. La verdad, como municipio no nos podemos quedar indiferentes a este acto de crueldad animal. Así es que por lo tanto he venido con el abogado, con don Marcelo Pizarro y con equipo municipal a estampar esta denuncia y orden de investigar y por supuesto para que se castigue a las personas que resulten responsables del maltrato de esta perrita. Jonathan Velásquez Ramírez, la perla está volviendo a brillar.